Hola amigos, bienvenidos a Rock'n Play hoy vamos a hacer una rumba muy facilita una rumba con una melodía de pulgar en la cual vamos a aprender diferentes cosas primero, a mantener un ritmo de rumba constante segundo, a combinar ese ritmo de rumba con una melodía hecha con el pulgar de ahí el nombre del vídeo y entre otras cosas vamos a practicar el molinillo o el redoble para poder meterlo también dentro de una canción que muchas veces sabemos hacer el movimiento pero no sabemos cómo introducirlo como me lo soléis preguntar en la mayoría de los vídeos y muy a menudo voy a tocar con una guitarra Valencia hace muy poquito la presente en el canal porque era el aniversario de la marca y cumplía ni más ni menos que 50 años que se dice pronto esta guitarra es la VC-564 con tapa maciza con un acabado súper bonito como podéis ver y con un precio de destroyer 115 euros nada más con el sonido que vais a escuchar si quieres saber más sobre este vídeo pues por aquí arriba te dejo el enlace para que veáis el unboxing completo podríamos tocar otro ritmo de rumba pero para que establezcamos una base vamos a hacer este bajo subo bajo subo con pulgar puedo hacer puente o parada ahí ya me daré igual y una vez que tengo la mano abierta bien sea con el puente o con la parada subo bajo y subo con el índice si queréis saber más sobre estos ritmos de rumba pues por aquí arriba también aparecerá un enlace para que podáis desarrollarlo más pero si sois asidos al canal sabréis hacerlo si puedo dar el golpe al principio pues mejor que mejor 1 2 3 4 paro 1 2 3 4 contando la parada 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 en cuanto a los acordes vamos a tener 4 la menor segunda cuarta cuerda y tercera cuerda el acorde de fa que sería un fa más 7 porque no lo voy a poner con cejilla como veis ahí lo tengo abierto no tengo la cejilla puesta para que tenga este sonido más flamenco si pusiera la cejilla sonaría así pero lo vamos a poner digamos abierto para que tenga este sonido el acorde de sol que lo vamos a poner exactamente igual que fa pero en el traste 3 también sin cejilla abierto y por último mi mayor quinta cuarta en el traste 2 y este en el traste 1 de la tercera para trabajar el ritmo y empezar la canción vamos a hacer esta rueda de acordes la sol fa mi haciendo dos veces el ritmo de rumba y y vuelta otra vez la dos veces sol dos veces fa dos veces y ahora en el acorde de mi vamos a hacer una vez el ritmo más una flecha hacia abajo para dar pie a la tablatura que tenemos ahí si nuestro nivel nos impide hacerlos ligados con claridad podemos dar todas las notas no hace falta hacerlo ligado bien o lo hacemos ligado que suena mejor y ahora voy a hacer la menor una vez el ritmo más una flecha para abajo este sería el ritmo más la flecha para abajo siguiente compás si lo hago ligado si lo hago sin ligar sol una vez el ritmo más una flecha para abajo si lo hago ligado si lo hago sin ligar si lo hago sin ligar y fa el ritmo más una flecha para abajo si lo hago ligado si lo hago sin ligar y mi mayor una vez el ritmo más una flecha para abajo porque vuelvo a repetir eso sería hacerlo seguido y ahora vendría una segunda parte que es muy parecida lo único que cambia el final el acorde final para darle terminación vamos a hacerlo todo exactamente igual hasta el acorde de fa la el ritmo más una solo el ritmo más una el ritmo más una y cambia el final ahora para que tengamos una conclusión si lo hacemos ligado si lo hacemos sin ligar y ahora meteríamos el molinillo en mi hay muchas formas de hacer el molinillo pero yo lo hago de esta manera subo con el pulgar lanzo el medio lanzo el índice y esto se hace tres veces un dos tres un dos tres y ahora se termina con el pulgar hacia arriba un dos tres un ese es el molinillo lo podríamos hacer así o lo podríamos hacer subo con el pulgar lanzo el medio bajo con el pulgar subo con el pulgar lanzo el medio bajo con el pulgar subo con el pulgar lanzo el medio bajo con el pulgar y termino con el pulgar hacia arriba en cualquiera de los dos casos y otras variaciones que hay siempre hacemos un dos tres un dos tres un dos tres un por lo tanto venimos de hacer el acorde de fa molinillo y ahora una flecha hacia abajo y cero en la sexta y termino con el la menor vuelvo a repetir desde el fa y y ahí se terminaría la canción le doy una vuelta entera a esta segunda parte con el final sin decir nada toda esa gente que apoya al canal de manera económica les voy a mandar también una pequeña variación de esto que acabamos de ver desarrollándolo un poquito más con cinco euros al mes y que tiene una serie de ventajas como recibir la tablatura por ejemplo de esta canción antes de cada vídeo en su correo poder visualizar todos los vídeos que he ido subiendo de manera privada porque por los derechos de autor ya sabéis que no suelo tocar las canciones enteras y ahí sí que lo hago porque youtube no me sanciona no entiendo por qué pero como no me sanciona lo puedo subir así de manera privada y es apto para toda esa gente que le ha dado a la pestañita unirme y otra de las ventajas que tiene es que me pueden enviar vídeos privados ellos a mí para que los pueda corregir como su profe particular ya sabes si quieres tener esa serie de ventajas beneficios y poder desarrollar un poquito más esta rumba darle a la pestañita unirme tiene un coste de cinco euros pero por encima de todo lo que estás haciendo es apoyar al canal de rock and play para que podamos seguir subiendo vídeos como siempre suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito acuérdate de poner la campanilla entre paréntesis youtube no te avisaría si no tienes activa la campanilla entre paréntesis si te podías haber perdido esta rumba tan bonita que acabamos de tocar hoy como siempre darle pulgar para arriba y poner un comentario positivo que es bueno para el canal si podéis compartir ya si que si o salir del churro pero lo que no debéis de olvidar como digo siempre es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida nos vemos en el siguiente vídeo chao